Pues todas son infieles y todas siempre te terminan engañando. Me dijo que le fui infiel con dos. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Alex Fuente, un gusto que me acompañen. Y hoy estamos desde el Cebetis24, que hoy regresaron a clase los estudiantes de bachillerato. Y hoy traemos una dinámica diferente porque estamos en el mes de febrero, en el mes del amor y la amistad. Pero, ¿qué les parece si comenzamos para que la conozcan? Estamos con mi amiga... Annalise. Annalise, pues estamos en el mes del 14 de febrero. Pero, ¿cuál sería esa canción especial que le dedicarías a esa persona? Sin decir nombre, si quieres. Pero, ¿qué sería esa? ¿Cuál es esa canción especial? Adore You, de Harry Styles. ¿Esa por qué te gusta o por qué se la dedicarías? Porque es muy linda y me recuerda a él. Algo bien, algo bello. Y por otro lado, ¿cuáles son los nombres o el nombre que tú digas es el nombre de los hombres más infieles? ¿Cuál es el nombre de los hombres más infieles? Diego. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Te ha tocado una experiencia con algún Diego o por qué? No, pero a mis amigas sí, pues ya lo conozco. Y estamos con mi amiga... Celeste. Celeste. ¿Cuál sería esa canción especial que le dedicarías a esa persona que te recuerde o que quieras, no sé? Te quiero de hombres jefes. Ay, ¿no es tierno? ¿Por qué esa canción? La letra es muy bonita. Y a tu punto de vista, ¿cuál es el nombre del hombre más infiel? Diego y Santiago. Es malo. Muy malo. Ahí estamos con mi amigo... Gael Guerrero. Gael, ¿cuál sería esa canción que le dedicarías a esa persona especial? Que tú digas, esta mera. El color de tus ojos. El color de tus ojos. Me siento romántico. ¿Por qué le dedicarías esa canción? No, porque está bonita y porque... Pues nada más. A ver, cántanos un pedacito de esa canción. El color de tus ojos se robó mi atención. Y nada más con... Muy bien. ¿Cuál es el nombre de las mujeres más infieles? Alejandra. Alejandra, Alejandra ya lleva dos. ¿Por qué tuviste una mala experiencia con una Alejandra o te han contado? No, me han contado. También tuve una novia que se llamaba Alejandra, por eso. ¿Y fue infiel? Fue infiel. Infiel. ¿Con un amigo o desconocido? ¿Cuándo? Con un amigo o desconocido. Con un amigo o desconocido. Menos mal, ¿no? Sí, es. Jimena. Jimena. ¿Cuál sería esa canción especial que le dedicarías a esa persona? ¿A dónde vamos de morar? ¿A dónde vamos de morar? Muy buena canción. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál es el nombre de los hombres más infieles? Diego. ¡Eres mala persona! Y Julio. ¿Tuviste alguna experiencia con Diego o algún Julio? ¿Alguna amiga? Alguna amiga, alguna amiga, sí. Sí, te creo. Raimundo. Raimundo, Raimundo. ¿Cuál es la canción especial que le dedicarías a esa persona? La canción que más te guste que tú digas. Esta canción se la dedico. Cualquiera de Grupo Marrano. Marrano. De Grupo Marrano. ¿Como cuál? Como la de El Ansioso. Estoy ansioso. ¡Quita eso! ¡Quita eso! El Ansioso. ¿Por qué esa? Porque es muy romántica. ¿Cuál es el nombre de las mujeres más infieles? Mencióname alguna. Todas. Todas. Todas son iguales. ¿Tuviste alguna experiencia ya o algún amigo? Con todas, la verdad. Con todas has tenido mala experiencia. ¿La última experiencia cuál fue y por qué fue? Eh, pues, pues todas son infieles y todas, todas siempre te terminan engañando. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Aaah! ¡Ay! Y estamos con mi amiga... Valeria. Valeria. Valeria, ¿cuál es el nombre que le dedicarías a esa persona especial? Esa, una canción que más te guste. ¿Una canción? Eh... Ay, no sé. Yo creo que Brillas, de Lela Reí. ¡Ay, qué romántica! Brillas. Eh, ¿por qué esa canción? No sé. No lo sé, tú dime. ¿Cuál es el nombre de los hombres más infieles? Alejandro. ¿Tuviste una mala experiencia con un Alejandro o alguna amiga? Una amiga. ¿Alguna amiga? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo el vato? Pues le fue infiel. ¿Con otra conocida o no la conocía? No sé, pero me dijo que le fue infiel con dos. No tienes llenadera, tú de veras.